Una información que le llegó primeramente era por rumores a vigilancia a nivel central, de vigilancia a nivel central me llamaron para verificar con certeza si es cierto o no. En una familia apareció caso con sospecha de zika y primeramente ellos recibieron la información de un lugar, Callejón 40, y Callejón 40 estuvimos verificando por todo lado lo que es Callejón 40, pero finalmente en una localidad, en otra compañía, hacia Santa Llorada lo que hubo, era toda una familia. Entonces, ante el rumor y ante la sospecha del caso, entonces nosotros verificamos, llegamos a la casa, completamos con las fichas correspondientes, tomamos muestras de estos familiares, porque es una preocupación para nosotros y para la población también, y enviamos esa muestra en Asunción y ayer yo tuve, me enviaron el resultado de la muestra de esta persona. Por suerte, verá, todo salió negativo para zika, para dengue, para chikungunya, verá, eso es lo que me enviaron ahora, recibí esa información, verá, pero ante la sospecha igual la gente de CENEPA ya estuvieron haciendo la medida de control, verá, estuvieron haciendo fumigación, información, verá, de todos los casos, verá, verificando si hay otro caso. Por eso es importante que la población también, verá, en estos casos si aparece, verá, sin motivo aparente, a veces, rascutáneo, exactema o tipo alergia, igual la gente tiene que consultar.